Hay tanto sobre ti que yo no puedo mirar Es que tú no te has dado cuenta que junto a ti estoy Para ti de la espalda puedo ver tus besos que no dejé No es algo que puedas manejar, yo lo sé Pretenderé que no he visto nada Una chica tan linda que te vas a giflar Loca, salvaje y de mal genio Aunque grites tus ojos la miran y luego Tu cerebro nada adocera Me podrías amar Con pasión me podrías amar Ven que quiero saber todo por tu alma y tu cuerpo De adentro hasta fuera de los pies a la cabeza Y si yo no puedo saber nada ni la música que escuchar El dinero que ha gastado entonces no me bastará Yo siempre te quejaste todo pero dime ese problema No es toda la tensión que debo soportar No, no lo escondas, tengo curiosidad guarda Si le haces nada o hablas sin hablar Bye bye Una chica tan linda que te molestarás Con figura bella y angelical A su favor siempre gana con solo llorar Se emborracha y ni cuenta te vas Aun así me amarás Me evitarás amarme igual Una canción que hace pop desde tiempo atrás El aroma del ramen del ayer No me importa No me importa si roban y matan nuestro amor Al sin al medio Es demasiado linda, ¿no? Una chica tan linda que te vas a chiflar Loca, salvaje y de más genial Aunque grites tus ojos la miran Y luego tu cerebro al lavado será Una chica tan linda que te molestarás Con figura bella y angelical A su favor siempre gana con solo llorar Se emborracha y ni cuenta te vas Me podrías amar Con pasión me podrías amar ¡Gracias!